Dijital y Jocito en sesión Si que se jodió Everybody's getting naughty Bo, 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 bo Going down Going down Going down Trap down Trap down Trap, 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 trap Ahora que Paris se prendió I need a hot girl Quiero sudar, quiero sentir, quiero tocarte Y te acordarás de mí Oh, oh, oh Y me acordaré de ti Oh, oh, oh Quieres que el beat me lleve a ti I need a hot girl Quiero sudar, quiero sentir, quiero tocarte Y me acordaré de ti Oh, oh, oh Y te acordarás de mí Oh, oh, oh Oh, 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 oh Ojalá te acordaré de ti El domingo Te quiero al natural Quiero acercarme a ti, acércame na-la-la-la Vas calentándome, dame electricidad Cuerpo, con cuerpo, mi mirada pide la-la-la Everybody's getting naughty, 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 naughty La-la-la Everybody's getting naughty, naughty, naughty La-la-la La nota me explotó, esto sí que se jodió Everybody's getting naughty Po-po-po-po-po, en serio Amarando el party, se prendió a ir a hot girl Quiero sudar, quiero sentir, quiero tocarte Te acordarás de mí, oh, oh Y me acordaré de ti, oh, oh Quieres que el beat me lleve a ti, yo ir a hot girl Quieres sudar, quieres sentir, quieres tocarte Te acordaré de ti, oh, oh Te acordarás de mí, oh, oh Yo, 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 yo Se acordarás del pico